¡Wooow! Unas cuantas recompensas veremos Qué tal están, porque por lo general son horribles Tío, desde 2017 Incluso antes, que estos engramas Ya no merecen la pena, ¿sabes? O sea, han cambiado mucho Las cosas en cuanto a El tipo de recompensas que te dan, pero oye Tengo un montón de legendarias ya Así que es difícil que no caigan exóticos Vamos allá con los primeros 10 ¡Wooow! ¡Wooow! Empezamos con algo bueno, tenemos la carcasa de Gregor Que de hecho es una que me interesaba comprar Durante aquella temporada Vale, tenemos el gesto calma, así que Calma, bien ¿Cómo? No sabía ni que ese gesto existía Probablemente nunca lo usé Ciclo de la luz directa Aparece la Sparrow Inspirada por luz directa, ahora le echamos un vistazo Una carcasa legendaria que nadie va a usar Una nave legendaria que nadie va a usar Tío, ¿por qué hacen esas cosas legendarias? O sea, han hecho tantas exóticas Que las compras directamente en Eververso Que no tienen sentido las versiones legendarias En fin, otra nave legendaria que nadie va a usar Oye, hay algunas que pueden estar guapas ¿Vale? Pero de nuevo ¿Para qué usar una legendaria cuando hay exóticas? Y otra Sparrow Esa Sparrow está interesante Vamos a echarle un vistazo Para empezar la carcasa de Gregor Nice, GG Hemos triunfado con esto Luego, tenemos... Ay, por cierto, ahora abrimos más en grapas Tenemos la carcasa Capitania Son un par de fragmentos, ¿no? Uno Un fragmento Oh, Dios mío, tío Eso no me lo esperaba, la verdad Me esperaba dos, tres y algo de lumen Tío, eso ha sido una decepción Tenemos la Sparrow Cuchillo escondido Esta fácilmente podría ser exótica Hay algunas exóticas que son más cutres Y menos únicas que esta Pero sí, la voy a borrar igualmente Y también algo más de... Vale, vale Tres fragmentos Algo es algo Ciclo de luz directa No está mal Supongo Quiero decir, está inspirada en el arma Si eres fan de luz directa Pues igual te contestas, Sparrow Para mí van a ser unos cuantos fragmentos Esto, por cierto, tendrían que hacerlo más rápido O sea, mejoraron las cosas En 2017 era incluso más lento Borrar cosas No iba ni a mirarla Vamos a mirarla rápida antes de borrar En 2017 tardabas incluso más en borrar cosas No era tan rápido El caso es que podrían hacer algo especial Como pulsar dos o tres veces el botón de borrar seguido Para borrarlo automáticamente O un poco más rápido En fin, ahí tenéis lo que hemos obtenido Por cierto, esa última me parece que era otra Que no había borrado De la última vez que abrí estos engramas Y sí, vamos a echarle un rápido vistazo a los gestos Y ya pasamos a abrir los últimos engramas A ver, no quiero pasar por encima de Los nuevos que he obtenido Tendría que haber algún apartado Donde poder ver exactamente lo nuevo Mira, aquí los tenemos Tenemos corazón con los dedos Sí Ni idea de O sea, no sabía ni qué es O sea, se supone que era un corazón con los dedos Pero vale Vale Tenemos postura de escuadrón Ok Si alguna vez intento hacer alguna intro de anime Destiny Pues quizás me sirva este gesto Y tenemos Con calma Con calma Va a salir bien la cosa Ahora salen más exóticos Tranquilos Vamos a ver Creo que no teníamos ninguno más Puede que algún gesto No Vale, pues vamos a por más exóticos Vale, y esos son todos Son diez los que nos quedan abrir Así que Veinte Hemos abierto No está mal Oye, el polvo luminoso probablemente es lo mejor que me pueden dar ¿Sabes? Para luego comprar yo lo que quiero ¿Sabes? María mayúscula Vamos a ver si me toca algo realmente impresionante Que quiera Porque hay varias cosas que están tan guapas Que han estado llegando las temporadas anteriores Y ahora que te pueden soltar ese tipo de cosas Pues ya podrían darme algo de eso Ahora probamos el shader Con suerte merece la pena Vale, porque el resto de cosas que me están dando No parece merecer mucho la pena Puto ¿Por qué hacen cosas legendarias? Es que no lo entiendo No lo entiendo ¿Qué tipo de carcasa es esa? Vale Bueno, o sea, le vamos a echar un vistazo Tenemos esto Que es exactamente Mira No voy ni a comentar nada al respecto Esta es un poco más original ¿Sabes? Al menos Está curiosa de hecho Tiene la lente esta de color lila La voy a borrar igual, ¿no? Pero Lo que quiero decir es que Esa era algo más original ¿Sabes? Continuando Aquí tenemos Las Sparrows Tenemos Marea mayúscula Una pena que seas legendaria Ojalá me dirás más fragmentos Floración angelical Fuera de aquí Y finalmente De maldición de Osiris Para recortarnos Aquella horrible expansión Tejedor Orbe de Margo Estas Sparrows Este tipo de diseño Siempre me recortan A la SRL Que fue las que trajeron Este tipo de Sparrows Que empezaron a cambiar un poco El diseño De las Sparrows Al menos tenemos un calendario Con el que sabemos Cuando van a llegar las cosas Y cada temporada Pasamos por ellas Así que checate los vídeos Para no gastar la plata Tontamente ¿Vale? Ahorra ese dinero Para hacerte miembro del canal Checa lo hazte miembro Pulsando el link Abajo en la descripción O el botón de unirte Dicho eso Ahí está Decidme vosotros Que os han parecido Las recompensas Bien Mal Hay algo De lo que he borrado Que os habríais quedado vosotros Y que tal Vuestras recompensas Dicho eso Bendiciones Buen día Mejor semana Dele a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saber Ves a ver Adiós Adiós